Everything for it Me doy dos palos y te pienso en medio del teteo No quieres que te vean conmigo, yo te lo creo De lejos yo te observo como arte en un museo Baby, coge el celular, que yo solo quiero hablarte De frente, tú sabes que no buceo Me tiene preso toda tu memoria, yo me siento en Alcatraz Me dijo, hablamos el martes, hace tres martes atrás Me tienes en la cabina dedicándote letras Tú vas pa' donde sea, de ese culo voy detrás Caras, bemo Corazones, no sabemos, dime por qué tú no estás aquí Ahora quemo Y cada feeling que me doy solamente me recuerda a ti ¿Qué hacemos? Yo le pregunté eso mismo y sabes lo que me dijo a mí ¿Qué veremos? Yeah, yeah ¿Qué veremos? Ni de qué, si yo sé que yo pequé Me dijo, no somos amigos, el amor no es de tres Que mejor quedemos como amigos antes de que Tú me cojas odio y de todas las redes me bloqueé Es que tú eres así rencorosa Cuando me dice tóxico le digo venenosa Es tanto que ha pasado, no me cree ninguna cosa Es tanto que ha pasado, no siente espinas de la rosa Y es que tú nunca me decías nada, no soy adivino Puso un par de huevos, por eso yo nunca opino Ya yo vi que el karma es como un remolino Yo no soy el mismo de cuando nos conocimos Carapemos Corazones no sabemos, dime por qué tú no estás aquí Ahora quemo Y cada feeling que me doy solamente me recuerda a ti ¿Qué hacemos? Yo le pregunté eso mismo, tú sabes lo que me dijo a mí ¿Qué veremos? Yeah, qué veremos ¡Chao! ¡Ta clara! ¡Te imagino que te valga! ¡Ajú. ¡La carne! ¡Ayú. ¡Te quiso. ¡Eso es. ¡Eso es. ¡Te imagino que te pierdas ponen las redes de la verdad! ¡Vamos! ¡Hamos! ¡Vamos! ¡Ajú. ¡Vamos! ¡Vamos!